¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, totalmente lamentable y es que un policía en su momento dijo que el tórax se había encontrado, al menos él lo oficializó en un documento en el cual se decía que se había encontrado ciertas partes del cuerpo y en ese documento oficial que está en la corte, es decir, que es válido tanto para Daniel Sancho como para la familia Rieta para usarlo, pero esa, digamos, confirmación de haber encontrado el tórax, el torso, esto hace que, bueno, preguntara al juez bastante molesto. Oye, pero si se ha encontrado el tórax o no, ¿por qué no queda claro? Y el policía responde algo tal que así que es que su jefe le había dicho que transcribiera eso. Yo solo transcribo lo que me dice mi jefe. Hay que recordar que era Big Joe, ¿no?, el jefe, y que ahora está por corrupción fuera. O sea, puede ahora el juez, digamos, enfadado un poco con toda la cantidad de errores que se están cometiendo, decir, bueno, el tórax ese ya no me fío si está manipulado o no. Primero decís que se encontró, ahora decís que nunca se ha encontrado. Oficialmente está, el día 6 de agosto se encontró, pero ahora se han estado durante nueve meses, ocho, nueve meses, diciendo que no se ha encontrado el tórax. ¿En qué quedamos, no? Entiendo que el juez lo tiene bastante complicado porque, aunque parece ser que desde el mes de agosto está escrita la pena de muerte para Daniel Sancho, esto creo que le facilita un poco el hecho de que se hayan hecho cosas mal a la hora de realizar las pesquisas policiales, ¿no? Bueno, vamos a ver qué es lo que dice desde Vamos a Ver sobre el tórax el compañero. La semana pasada el juez de la corte de CosaMuy tomó la palabra, visiblemente molesto, y le preguntó a uno de los policías que fueron a esa corte. ¿Existe? Quiero que me lo confirmen. ¿Existe o no existe entonces el tórax de Edwin Arrieta? El policía dijo textualmente, yo solo transcribía lo que me decían mis jefes. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué este programa? Bueno, el corte acaba y no sé por qué, la verdad, porque estaba muy interesante, pero vamos al tema completo, que aquí también lo dice. CosaMuy es él, entonces por eso le elige la familia para acudir porque tiene ya experiencia en este tipo de casos. Pero lo que va a decir Ospina es, o lo que va a reflejar es el dolor que tiene una familia por la pérdida de sus adquiridos. El dolor y sobre todo el quebranto económico porque... Bueno, en un principio están hablando sobre este tema de cuánto dinero van a exigirle a Daniel Sancho por lo económico, por lo que podría haber generado, por supuesto, más el hecho de haberlo asesinado, que estaría en torno a 400.000 euros. Principalmente Edwin Arrieta era el... Y ya luego habla del tema del torso, ¿vale? Que es lo que se dice de forma oficial, que bueno, lo hemos adelantado antes, lo habéis visto antes, ese documento que dice que el 6 de agosto se encontró el tórax. El sustento de su familia a la hora de que tuviesen un sustento, precisamente por eso. Porque no va a declarar ningún familiar, efectivamente Edwin tenía una relación con Daniel, efectivamente Edwin iba recurrentemente de vacaciones con Daniel. Un poco, a ver, es lo que se entendería en un juicio en España, un familiar de la víctima que va a decir el tipo de relación que tiene la víctima con el presunto asesor. El juez, Joaquín, es muy estricto a la hora de quién declara o no declara. Es decir, puede haber una lista previa de todos los testigos que van a acudir, pero luego día a día el juez decide, este me sirve, este no me sirve y este me sirve. Entonces, cuando va un testigo a declarar a la corte de CosaMuy, el juez limita perfectamente qué va a decir y por qué aporta que vaya a declarar esa persona al caso. Sí, a ver, realmente el juez es el que, o sea, o pregunta o deja preguntar a los fiscales ciertas preguntas que previamente el juez le ha dicho a los fiscales. Yo quiero saber esto, esto y esto, porque yo el caso lo quiero llevar así y es lo que a mí me falta por saber. Entonces, para no alargar, para no enturbiar, digamos, y hacer más largo el juicio, el juez se basa en lo que quiere saber. Yo quiero saber de este testigo esto, esto y lo otro. Y se lo dice al fiscal y a la defensa para que sepan que en torno a eso se le puede preguntar. Que no se le vaya a preguntar chorradas externas, ¿no? Lo que aporta Juan Gospina es, aparte de, como decía en su comunicado, agradecer a las autoridades tailandesas en nombre de la familia, pero lo que va a hablar exclusivamente no es de la relación entre Edwin y Daniel. Va a explicar que la familia reclama 800.000 euros. Efectivamente, que a mí lo que me dicen es que es un tope máximo, pero que la familia no está de acuerdo con esa cantidad. Que se fija en un tope máximo de 800.000 euros, pero que la indemnización que va a pedir la familia son 400.000 euros. 400.000. Vamos al tema del torso, que creo que aquí es donde, en tal caso, puede beneficiar. Y por qué digo que puede beneficiar a Daniel Sancho, porque creo que si el torso aparece el día 6 de agosto y no se ha dicho nada en relación al torso, es porque seguramente habrá algo que beneficie a Daniel Sancho y como no interesaba, se puso en un documento oficial, pero realmente luego, de viva voz en las ruedas de prensa, se dijo que no había aparecido. Una información más curiosa. Él ha tenido acceso a su Mario, como ustedes saben. Y hemos conocido, gracias a nuestro compañero, que la policía tailandesa recuperó varias partes del cuerpo de Edwin durante los primeros días. Pero ojo, entre ellas había un torso, que sería el elemento clave fundamental para ayudar a determinar la causa de la muerte. Fecha 4 de agosto de 2023. La policía abre un expediente, concretamente el documento 241, donde se recogen las partes localizadas del cuerpo de Edwin Arrieta en diferentes puntos de la isla de Copangán. Un documento de 72 páginas, regados de fotografías con esos restos del cadáver. Primera localización, vertedero de Copangán. Textualmente, los agentes transcriben. Se encontraron partes de piernas humanas en bolsas negras recubiertas de bolsas verdes. Es decir, primera localización, esa planta depuradora. Pero lo que resulta curioso, también inquietante, es lo que viene a continuación. Día 6 de agosto, los agentes de la policía tailandesa se dirigen a la playa Salat Beach, lugar donde había señalado Daniel Sancho que se deshizo de esos restos a bordo de un kayak. En teoría, el tórax fue encontrado en el mar. Que compró por mil euros. Y ahí, en un documento oficial, la policía concluye la lista de partes que se encontraron. Se encontraron los siguientes restos humanos. Una mano izquierda, una cabeza y el tórax, empaquetado en una bolsa de plástico negra. Es decir, en ese documento la policía confirma que se habría encontrado un tórax. Lo curioso es, si realmente se ha encontrado un tórax, ¿por qué no interesaba sacarlo de la luz? Porque, o sea, el tórax no cantó que realmente o no era de él, o en tal caso era raro que no fuera de él, ¿no? O sea, tampoco creo que en un pertedero hubiera justo la semana que se asesina a Edwin Arrieta haya otro tórax, ¿no? Y que no sea de él. En fin, todo lo que se encontró era de Edwin Arrieta. No era de, esto es de Edwin y esto es de otra persona. No, no, no. Todo lo que se encontró era de él. Es decir, que no había otra persona descuartizada y desmembrada casualmente esa semana. Entonces, si se encuentra el tórax, ¿qué pasa? Que el tórax no pudo revelar, digamos, cuál fue el motivo de la muerte. ¿O cómo fue? ¿O es que esto favorece a Daniel Sancho y prefirieron borrarlo? ¿Me explico? Fue un elemento central en las sesiones de la corte de Kosamuy la semana pasada. El juez, visiblemente molesto, le pregunta a la policía encargado de redactar ese expediente. Pero vamos a ver, ¿se encontró o no se encontró el tórax? Y el policía ni siquiera es capaz de desmentirlo. Yo simplemente transcribía lo que me iba diciendo mi jefe. Oficialmente la investigación avanzó... No, desde luego se ha lavado las manos el policía, ¿eh? No, yo solo transcribía lo que me iba diciendo mi jefe. ...allarse el torso de Edwin Arrieta. Pero, ¿por qué la policía se desdijo de su primer hallazgo aquel 6 de agosto? La pregunta clave que le voy a formular a Álvaro es... Es que esto es tremendo, pero claro, ante un crimen en el que ha habido un descuartizamiento, hay que preguntarlo. ¿Ha aparecido o no ha aparecido el torso de Edwin Arrieta? Oficialmente no, oficiosamente lo vamos a analizar ahora porque los documentos policiales que forman parte de ese... Oficialmente se refiere a que no se dijo ninguna rueda de prensa, ninguna información, ningún comunicado, pero aparece en este documento. Oficiosamente sí. ...sí que reconocen que entre varias partes encontradas hay un tórax. Entonces, vamos a analizarlo porque seguimos conociendo muchas incongruencias de un informe policial que despista, despista. Es que esto, esto, esto está a favor. O sea, aunque en Tailandia quieran hacer las cosas a su manera, ostras, es que se hicieron cosas mal, ¿eh? Se hicieron cosas mal con un policía número 2 corrupto, el cual ya hoy, a día de hoy ya no está en la investigación. Se le cesó, o sea, es que imaginaros, ¿eh? Imaginaros. ...pista mucho, documento número 240... ...bueno, lo importante de todo esto es que el día 3 de mayo, por lo visto, se han a declarar el testigo que, bueno, que hizo la reconstrucción de, bueno, la que hizo de Forense, el que hizo el Forense sobre todo lo que se encontró de Guingarrieta. O sea, cuando se le pregunta el día 3 de mayo, oye, ¿te encontraste el torso? ¿Le hiciste alguna inspección a algún torso? Ahí será cuando tenga que decir la verdad. O sea, ahí no puede decir, me dijo el policía, yo dije, no, no. Ahí tendrá que decir, ¿hubo un torso? ¿Llegaste a analizar algún torso al Forense? ...fechado el 4 de agosto. Ahí comienza el relato policial sobre las partes del cadáver de Edwin Arrieta que aparecieron durante los días siguientes a ese presunto crimen. Primer relato, ¿qué partes encontraron los agentes en el vertedero de Copangán? Ahí, por ejemplo, entre ellas, los agentes dicen que aparecen las dos piernas, posiblemente del cuerpo del cirujano colombiano, envueltas en bolsas verdes y negras. Hay que recordar que es lo que he dicho antes, ¿no? Que no es que dijeran, bueno, una mano era de Edwin y un pie era de otro tailandés, por ejemplo. No, no, no. Todo lo que se encontró era de Edwin. No coincidió que hubiera otro desmembramiento ni nada por el estilo, ¿vale? Con lo cual todo lo que se encontró era de él. ¿A qué quiero decir con esto? Que si el Toras que se encontró seguramente pues sería de él. ¿Por qué se ha ocultado estando en un documento oficial que en un principio sí costaba y ya luego se dijo que no públicamente a los medios de comunicación? Eso es lo que querríamos saber. No, es que el Toras, bueno, Big Joe lo recordaréis, ¿no? Es que el Toras no se ha encontrado, ¿no? La comisaría de Copangán va, digamos, elaborando ese informe que recolecta de las pruebas que le informan desde el lugar donde aparecieron estos restos. Policías que se desplazan después a donde les lleva Daniel Sancho, les indica, previa compra de ese kayak la noche anterior por mil euros, que se deshizo de otros restos de partes de ese cadáver en una playa, la playa de Salad Beach. Buscan los policías a unos 200, 300 metros mar adentro y recuperan, insistimos, según ese documento oficial y que sigue valiendo este documento oficial para todas las partes del juicio, tres partes de ese cadáver en concreto. Concretamente son una mano izquierda, la cabeza y aquí está la clave y un tórax. Es decir, los agentes dicen que entre las... Y la pregunta sería, ¿por qué ocultan el tórax? El tórax no pudo determinar la causa de la muerte y por eso tampoco les interesa el hecho de decir que se había encontrado. Siete partes encontradas, siete o ocho partes encontradas, sí existe parte de un torso recuperado del fondo del mar. Casualmente, pocos días después de este hallazgo, acuérdense, el famoso Big Jock, por entonces número dos de la policía tailandesa, hace una rueda de prensa y ahí anuncia a bombo y platillo que existe una supuesta camiseta de Edwin Arrieta con una incisión de un cuchillo y asegurando que Daniel Sancho apuñaló a Edwin Arrieta. Insistimos, un número dos de la policía tailandesa concluyendo una apuñalada que después, esto es importante, no se ha podido demostrar. Esto generó mucho revuelo la semana pasada en la corte de CosaMuy, el juez, muy molesto, le preguntó a la gente encargado de transcribir esta información. Oiga, ¿pero existe o no existe ese torso? Y el policía dijo textualmente, no lo sé, solo transcribía lo que me decía mi jefe. Y ese jefe, Joaquín, va a declarar precisamente mañana en la corte de CosaMuy. Mañana que se celebra una nueva sesión del juicio. Bueno, lo más curioso de todo esto es que creo que lo va a decir un compañero, que el día 3 de mayo, el forense es el que va a hablar y ahí no podrá decir ni agarrarse ni limpiarse las manos, es que me dijeron, yo dije, no, no, forense, a usted le ha llegado un torso. De acuerdo, ¿qué desea ese torso? O si dice que no, bueno, ¿y por qué aparece en el documento oficial? No quería incidir sobre este asunto, sobre todo pensando en la familia, pero me ha parecido ver que en los documentos de la policía de la EMDESA hay fotografías. Se fotografían las partes del cuerpo de Edwin Halladas. No lo pudo corroborar porque las fotos son en blanco y negro y no aparecen de una forma... Ha aparecido en una mano. Ha aparecido en una mano, ha aparecido también bolsas con restos que no sabemos de lo que es. ¿Esos restos están ahora mismo en un anatómico forense? Sí, sí, o sea, seguimos todavía esperando que se le pueda dar cristiana sepultura a los restos mortales de Edwin Arrieta. Todavía están ahí hasta que se cierre el caso y haya sentencia en firme. El anatómico forense y ver si efectivamente hay un tórax o no hay un tórax. Sí, sí, pero yo lo que digo es que hay mucha gente que puede decir, bueno, puede ser un error de transcripción del policía, puede ser que sea de otra persona, pero realmente es curioso que siete de las ocho partes que encuentra la policía, la única parte que no se analiza y que no aparece es el tórax. Es que los forenses todavía no han declarado, declaran el 3 de mayo, con lo cual los forenses tienen que decir sí o no, y además científicamente probarlo, si existe ese torso o si no existe. Total, total, aquí no hay engaño. Aquí tienen que emitir un comunicado, un informe en el cual pues digan que el ADN de Edwin Arrieta, que es el real, pues el torso encontrado, si es que es verdad que se encontró, porque ahí pone que sí en el informe, pero luego se ha dicho que no, y que revela, que revela, revela la causa de la muerte, revela la data, revela, no sé, si hubo un apuñalamiento, si fue esa la causa de la muerte o eso fue una ayuda para estar peor, pero no falleció por eso, falleció por el degollamiento, que se había hablado también del deshuello, perdón, el deshuello, que me corrigió Borja Moreno, el deshuello. En fin, mi gente, lo iremos viendo, así que nada, con respecto a que vayan sucediendo cosas, iré actualizando información, está pendiente del canal, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo.